Yo estoy promoviendo algo que yo sé que va a ser maravilloso para ustedes, para todos. Un centro de capacitación, un centro de formación de habilidades credenciales, que significa lo que tú pedías. Significa que los que somos mayores de 40 años, que ya no entendimos nada de tecnología, porque no nos lo pone el computador en la escuela, es la verdad, ¿sí? Pues nos enseñan a hacer uso de las tecnologías, que significa que los muchachos que quieren aprender inglés, pues aprendan inglés, porque hoy por hoy, un foro que habla un idioma, especialmente el inglés, tiene todas las potencialidades de conseguir un mejor empleo. Una capacitación en administración de negocios, en metalotecnia, en todas esas habilidades credenciales que nos permiten ser más eficientes en nuestros negocios. Ese centro está pensado específicamente, ¿sí?, para los hombres y las mujeres mayores de 40, que somos los que seguramente no nos tocó aprender muchas cosas, pero los jóvenes saben de chicos. Nosotros no vamos a tener que cambiar, y vamos a tener que hacer regresando al agua, pero finalmente regresando a aprender cosas que no sean útiles para poder insertarnos en el trabajo, o generar nuestro propio negocio, o enverdecer nuestro propio negocio. Creo que va a ser una maravilla. ¿Tú quieres hablar, Laura? Sí, buenas tardes.